Música 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 ¡Vengan! ¡Vengan los patas arriba! ¡Vengan por acá, vengan la gente de Chuchillín! ¡Buenos! ¿Cómo estamos? ¡Comenzamos el servicio! ¡Vengan por allá! ¡Hazen las cervezas arriba! ¡Las canelitas! ¡Vengan! ¿Dónde estamos los hermanos migrantes? ¿Dónde estamos los hermanos migrantes? ¡Vengan! ¿Cuántos, cuántos? ¿Cuántos? ¿Dónde estamos? ¡Eso! ¡Vengan los patas! ¡Vengan! 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 ¡Hazen como me dicen los días de ustedes! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vamos, Pedro Dicen! ¡Súbenlo por favor! ¡Dónde estamos Flacto Junior, vengan! ¡Vengan por acá, sabidos, Flacto Junior! ¡Y todos estos! ¡Vengan! ¿Cómo bailamos? ¿Cómo bailamos? ¡Vamos a la buenita! ¡Vengan a hacer unos bombitos! ¡Vengan a hacer una bombita! ¡Una bombita más grande! ¿Dónde se encuentre? ¿Dónde se encuentre?